El Colegio de Licenciados y Profesores en Ciudad Neili presentó de manera oficial el libro La Batalla de Coto en el marco del conflicto fronterizo entre Costa Rica y Panamá 1921. En realidad muy contentos porque dejamos al menos un aporte histórico muy interesante del abordaje de un acontecimiento que ocurrió hace 101 años, allá en el 21 de febrero de 1921, donde Costa Rica por primera vez después de la guerra del 56 y en el siglo XX trata de que se reconozca sus derechos territoriales por la usurpación panameña debido a que no se había definido de forma correcta las fronteras Costa Rica-Panamá. Entonces lo que hacemos es, tanto Javier Olivares como mi persona, dejar un documento de uso didáctico para que en la historia patria se identifique de forma correcta qué sucedió, hacer un poquito de historia local e historia regional de cuáles fueron las razones, las causas de que se dio un conflicto con Panamá y con ella luego tuvo como resultado el establecimiento de la frontera Costa Rica-Panamá. Entonces el libro que se puede consultar o buscar en la página oficial del Colipro, del Colegio de Licenciados y Profesores, para acceso de todos los maestros, maestras y profesores, para que puedan ver las causas, las consecuencias, el uso también de imágenes y principalmente que a pesar de que tenemos 101 años de ese conflicto, Costa Rica-Panamá nos llevamos muy bien. Pero entender que hubo un proceso histórico fuerte de conflicto que luego se va a subsanar obviamente con tratados, obviamente fronterizos, de acuerdo a la fraternidad de ambas naciones. Así que este libro para que todo lo pueda consultar en el marco del conflicto Costa Rica-Panamá de 1921. Es una obra que va a servir de consulta para los estudiantes en las escuelas y en los colegios y que es promovida, distribuida por el Colegio de Licenciados y Profesores, en donde no solamente es un trabajo investigativo, interpretativo de la historia, sino que también hay una descripción de los escenarios, del contexto como tal, y presenta una serie de fotografías, inclusive pinturas alegóricas a ese acontecimiento histórico. Y es sumamente importante para nosotros como autores que hoy se haga el lanzamiento de una obra completa sobre este conflicto.